Muchísimas gracias. Empiezo pidiéndoles disculpas porque no hemos podido recibirlos estos días, lunes y martes, que son los días en que tenemos mucho trabajo, estamos organizando y recibiendo información. Pero de todas maneras, muchísimas gracias y muy contentas, pues, en primer lugar, a pocos días de celebrar el aniversario de la fundación de nuestra hermosa Santa Cruz. Y más nosotros, como José Sanos, aquí a pocos pasos de este pintoresco lugar, refrescada con nuestro hermoso río Sutos, que es nuestro orgullo, y sobre todo adornada, pues, con nuestros bellos y pintorescos cerros, muy contentos de celebrar esta fundación de Santa Cruz aquí en nuestra tierra. Como dice la poesía, es aquí Santa Cruz. Entonces, ¿cómo no nos vamos a sentir orgullosos? Como siempre, pues, nosotros en la cooperativa no hemos dejado de trabajar. Ya muy bien lo decía nuestro gerente, seguimos esperando que pasen estas hermosas fiestas de carnaval, que tenemos también derecho de disfrutar en grupos o en la casa. Pero pasadas estas fiestas, retomaremos nuevamente las actividades y las gestiones que venimos realizando. Puesto que ya vamos a empezar con las mesas técnicas, que lo tenemos ya todo adelantado con el señor subgobernador, y para mayor seguridad y que la gente sea partícipe de todo este caminar que estamos haciendo, las mesas técnicas se van a llevar aquí en San José, donde todas las autoridades tienen que colaborar con sus ideas para que salgamos adelante y este proyecto sea un éxito y le demos una solución definitiva al agua. También es otra alegría para nosotros, y lo decimos con la voz en cuello, como se dice, que hemos conseguido también la ampliación de nuestro sistema de agua y alcantarillado, que mucha gente ya lo está esperando. Aparte de ser algo muy hermoso para nuestro pueblo, con seguridad también va a traer mucho trabajo, y eso hemos tenido reunión nosotros con el control social, donde han estado las OTBs, y ellos van a ser los directos fiscalizadores y responsables de ver cuál va a ser la gente de cada uno de los barrios en que va a trabajar en estos lugares. Bueno, como ustedes pueden ver, estamos trabajando, también estamos esperando ya que concluya los trabajos de auditoría para poder informar a la población de todo el quehacer de nuestra cooperativa. Siempre hemos dicho nosotros no hay que tenerle miedo a las auditorías, porque son una forma en que nosotros vayamos mejorando esta institución. Para nadie es desconocido cómo recibimos esta cooperativa, y gracias a las auditorías fuimos subsanando muchas de las observaciones que nos hacían. Entonces, para nosotros hacer una auditoría es algo beneficioso, tanto para todos los que trabajamos en la cooperativa como para el pueblo josesano. Bueno, entonces, eso es lo que podemos informarle hasta ahorita en estos momentos, y bueno, como siempre, estamos trabajando en el cuidado para garantizar el servicio de agua a la población en estas fiestas de carnaval. Ahorita los muchachos están cambiando una bomba que de las cosas buenas y malas podemos nosotros decir gracias a Dios que se ha fregado una bomba antes de carnaval, porque todavía podemos subsanar, y en eso están ahorita los muchachos para brindar un buen servicio a la población de agua, pero siempre con las recomendaciones necesarias. El dueño de casa, el dueño del local va a pagar su agua, es cierto, pero no está en el pago. Está en cuidar el agua porque es un líquido, un vital líquido que cada día es más escaso, y mucho menos nosotros que hemos pasado por graves problemas, ya lo conocemos. Entonces, esas recomendaciones a todo el pueblo josesano, a todos los carnavaleros, que ayuden a su cooperativa a cuidar el agua porque podemos vivir sin muchas otras cosas, pero no sin agua.